Bueno, Argentina es bicampeón de América, logra su título número 16 en la competencia de clubes más antigua del mundo, derrotando a una selección de Colombia que no tuvo su mejor partido en la Copa, pero que nunca la dejó de luchar. Sin embargo, Argentina nos demuestra que la jerarquía siempre va a pesar en momentos como estos, y así lo demuestran los campeones del mundo, vigentes campeones de América y ahora bicampeones, que nos dejó esta gran final, que vaya que ha dejado muchas cosas de qué hablar, así que comencemos de una vez. Soy Estefania Álvarez, bienvenidos a mi canal. Pero primero, lo primero. Lo que sucedió antes de que comenzara el partido, en la previa, en las afueras de Hall Rock Stadium de Miami, ha sido uno de los sucesos más lamentables en la historia de la Copa América, y me atrevo a decir en la historia del fútbol sudamericano, porque quedamos en ridículo a los ojos del mundo, en una situación que parte, sí, con un grupo de inadaptados disfrazados de hinchas, que querían entrar por la fuerza al estadio sin entrada, y allí pues queda expuesto la desorganización con los organismos de seguridad, el filtro mínimo, por no decir inexistente, en el estadio para poder ingresar las personas que tenían entrada, y luego todo eso se desató en un caos que desencadenó con el cierre de las puertas por bastante rato, heridos, que es lo más grave, con niños presentes incluso, algunas personas que se desmayaron también por el clima, y me tomo el tiempo para decir todo esto porque es muy vergonzoso ver esas imágenes mientras el presidente de la Colmebol posteaba fotos con Sebastián Yatra y Maluma por allí, no sé, la verdad que muy lamentable la situación, culturalmente también quedamos muy expuestos al actuar de esa manera, ese grupo de inadaptados en el comienzo, para tratar ese tipo de cosas se necesita seguridad, no es la primera vez que en competencias con Mebol la seguridad falla estrepitosamente ante el público, ha pasado en Copa Libertadores y en Sudamericana, prácticamente en cada jornada de estas competencias siempre pasa algo con el público, y los organismos de seguridad no están o tardan mucho en actuar, y ahora ha sucedido en el marco de la Copa América en plena final, y justo después de que Marcelo Bielsa reclamó tan fuertemente las deficiencias en la organización de este torneo, que quedaron sumamente expuestas, más allá de qué entidad haya sido responsable de la seguridad del partido, porque se comentaba también que Colmebol había solicitado más seguridad a CONCACAF y no sé qué comité organizador en Estados Unidos, más allá de quién haya sido el máximo responsable, Colmebol es quien presenta la cara ante todo esto, y Colmebol responde ante ellos solamente con comunicados tibios, no, fríos, y nos expone de las grandes falencias, o expone de las grandes falencias de nuestra confederación, que maquilla muchísimo espectáculos que no organizan de la manera en la que deberían en materia de seguridad. Acabo de terminar la premiación del partido, no sé si ha sucedido algo después, espero que no, pero las imágenes de verdad que son sumamente penosas y empañaron muchísimo lo que debía ser una fiesta futbolística. Y yéndonos ahora sí a lo futbolístico, que es lo que debe importar en el deporte, lo que ocurre en la cancha, nada más. El partido tuvo varios matices, muchachos, fue bastante parejo, eso sí, por supuesto, quizás Colombia demostraba un poquito más de creatividad que Argentina en algunos momentos, pero lo cierto es que Argentina jamás bajó los brazos, incluso en los momentos más tensos. El primer tiempo fue todo de Colombia, en el comienzo, en el tú a tú, Colombia estaba superando a Argentina en el juego. Argentina tuvo los primeros 10 minutos, sí, superiores a Colombia, pero después Colombia comenzó a jugar mucho más con Argentina, a hacer que los argentinos corrieran más, a comenzar a desgastar a algunos jugadores también. Messi empezó a sentirse tocado, a sentirse afectado en su tobillo derecho desde el primer tiempo. Y es que los colombianos quisieron correr bastante a los argentinos, y el primer tiempo realmente fue de Colombia, solo que pues por supuesto Colombia no pudo capitalizar en ningún momento el gol. El segundo tiempo sí es de Argentina, señores. Aquí se cambian los papeles, porque Colombia inexplicablemente le entrega la pelota a Argentina, y digo inexplicablemente porque Colombia estaba sabiendo qué hacer con el balón, y me sorprendió que le entregara la iniciativa a la selección de Argentina. Además, el peso de la camiseta de Argentina hoy creo que puede resultar intimidante para un rival que tenga al frente, que no tenga la misma experiencia que Argentina en partidos de esta envergadura, que creo que también le pasó a Colombia. Además, la camiseta de Argentina sí la vieron en la final, todo dorado en los parches, además del parche de vigentes campeones, y el escudo de Argentina también completamente dorado y con las estrellas doradas también. Estaba espectacular esa camiseta, intimidante para quien la viera, y pesada para quien la vistiera, y los jugadores de Argentina estuvieron a la altura. Que por cierto, muchachos, si se quieren vestir como campeones, porque es una camiseta de campeones, de bicampeones, mis amigos de Goal Kids la tienen disponible en su tienda virtual. Yo ya ingresé a la página web, ya realicé mi pedido, se los voy a guardar, es una sorpresa, son varias camisetas especiales que he podido pedir con Goal Kids, y se las voy a presentar apenas las reciba, porque Goal Kids, por supuesto, tiene garantía al 100% para la entrega. Hay entregas en todo el mundo, por supuesto, y para ustedes, que son los seguidores de mi canal, pueden ingresar al link que está aquí abajo en la descripción, y utilizando mi código SATB, facilito, que son las iniciales del canal, van a tener 12% de descuento en lo que ustedes elijan de la gran colección y catálogos de camisetas que tienen mis amigos de Goal Kids. Así que no desperdicien esa gran oportunidad, esto es especial por los 50.000 suscriptores de este canal, y además, por supuesto, por el bicampeonato de Argentina. Así que la camiseta de los bicampeones y de todas las selecciones de esta Conmebol, Copa América y muchas más, además está la camiseta 9 de Mbappé en el Real Madrid, la encuentran en el link acá abajo con Goal Kids, no olviden mi código SATB, para su 12% de descuento. Pero cada posesión de Argentina era peligrosa para Colombia, y aún así Colombia demostraba estar muy atento, pero Argentina era quien tenía la iniciativa en ese segundo tiempo. Solo que cuando Lionel Messi se lesiona, lo cual es una imagen fuertísima también, conmovedora, es probablemente la última Copa América de Lionel Messi, y terminó así, con Messi lesionado del tobillo derecho. Y luego, pues Messi, que cuando sale rompe en lágrimas, como si él ya no hubiese ganado todo, pero también entendiendo que son los últimos bailes de su carrera, y fue un momento muy fuerte, que creo que les ahogó los ojos a cualquier verdadero hincha del fútbol. Pero sorprendentemente, cuando Messi sale del partido, Argentina mejora mucho en su juego dominante, muchísimo. Creció Argentina, o sea, crece Argentina, por el ingreso de Nico González, que le dio más versatilidad, a una Argentina que, cuando Messi siente la primera incomodidad, y luego comienza el segundo tiempo, ya no podía correr Lionel. Le incomodaba las corridas a Messi. Entonces, no había mucha versatilidad o verticalidad para Argentina en ese momento, hasta que entra Nico González. Ahí Argentina se proyecta mucho más. Igual Colombia, poniéndose a prueba defensivamente, creo que lo hace muy, muy bien, pero sí descuida el ataque Colombia. Esa es una realidad. Así que, dos tiempos para cada equipo, y dos tiempos que terminaron 0 a 0. Así que aquí sí nos fuimos a la prórroga. Donde me pareció que Argentina entendió que los penales era un negocio redondo para ellos, y lo decía en la previa también, más allá de que Colombia era mi favorito a campeonar, en los penales iba a ganarlo Argentina, porque el mejor atajador de penales del mundo está en este equipo. Y Argentina, en la primera parte de la prórroga, trata de quemar tiempo. ¿Por qué? Además, los argentinos, tras todos los 90 minutos y la intensidad también que le mete Colombia a este partido para Argentina, los argentinos se desgastaron muchísimo, y hubo varios acalambrados a lo largo del partido por parte de Argentina, no tanto del lado de Colombia. Entonces, Argentina dejó de correr tanto en la primera parte de la prórroga, se cuidó un poquito más, tenía verticalidad cuando tenía la oportunidad, pero no era su máxima prioridad atacar, sino que el extender la probabilidad de los penales era lo que le convenía a Argentina, y así fue la primera parte de la prórroga. Colombia con la posesión totalmente, con los cambios que se hicieron también, un equipo, digamos, más fresco, Juan Fer Quintero, que ingresó por James Rodríguez, y jugó, la verdad, que muy, muy bien. Lástima que no tuvo una mejor oportunidad de cara al gol para él, porque lo estaba haciendo muy bien. Pero lo cierto es que Argentina se defiende excelentemente bien, entendiendo que el resultado le convenía, hasta que en la segunda parte de la prórroga, y bueno, no sé si esto quizás afectó un poco la ansiedad para algunos recién ingresados en Colombia, que creo que Colombia tenía las de tener el balón en lo que era la prórroga, como si dependiese de Colombia si el marcador cambiaba o no, pero había ansiedad de los nuevos ingresados en Colombia, y voy muy puntualmente a Kevin Castaño, quien en una jugada que podía construir Colombia, Castaño, en vez de pasar el balón, decide regatear o decide marearse al rival enfrente, pierde la pelota en la mitad, y muchachos, perder el balón en la mitad es medio gol para el rival, así fue para Argentina. Y con un pase sensacional, tras el quite de pelota, Lautaro Martínez define, como define él solo, como un crack, que también había acabado de ingresar en el partido, estaba también bastante fresco, y fue la oportunidad de Argentina para ponerse adelante, y que definitivamente no desaprovechó. Para que Colombia le ganase a Argentina en una final así, entendiendo la magnitud de selección y de jerarquía que tiene Argentina, Colombia tenía que jugar un partido perfecto, y no fue así a partir de, por supuesto, esa pérdida en la mitad de la cancha en la segunda parte de la prórroga, que termina sellando el triunfo de Argentina, y luego ya Colombia, pues si ya le había costado por más de 100 minutos, a notar muy difícilmente iba a notar Colombia, faltando 10 minutos nada más, que creo que era lo que quedaba en ese momento, y así gana Argentina, con la autoridad de la jerarquía, del peso de la camiseta, y no solamente jerarquía, peso, historia, sino también la vigencia de una selección, que en las últimas finales que ha disputado, las ha ganado. Y así termina una Copa América, sinceramente admirable de Colombia, me ha encantado el juego de Colombia, por supuesto lo que te dan los títulos son los goles, y eso es lo que hace que Argentina sea un meritorio campeón, el transcurso del partido, también nos demostró que a Colombia, le faltó más atrevimiento de cara al arco, mucha más sensatez también, habían cabezazos, habían centros que ganaba Colombia, y los cabezazos iban muy por arriba, no iban nunca al arco, pocas veces se le complicó la vida a Emiliano Martínez, fue impreciso Colombia de cara al arco esta vez, pero eso no le quita la gran Copa América que han hecho, así que felicidades a Colombia por ello, y ojalá no sea el final de un camino que arduamente ha construido Colombia, sino que sea el comienzo de una selección o de un equipo de fútbol, que tiene mucho potencial para seguir creciendo, no solo por la generación que tienen ahora, sino por más jugadores jóvenes, que puede aprovechar Colombia en los próximos meses, porque además se vienen las eliminatorias también, y Colombia está entre los mejores, o está entre las mejores selecciones de América, así que los colombianos no tienen nada que reprocharle realmente a su selección, y los argentinos a disfrutar esta gran época de una selección argentina, que tendrá que verse en la finalísima del próximo año ante España, quienes ganaron la Eurocopa también el día de hoy, mucho más temprano, y los argentinos también tienen motivos para sentirse orgullosos de su selección, y motivos de sobra, es sensacional cuando una selección que es tan talentosa, puede hacer valer la jerarquía y la historia, además que tiene por detrás en una camiseta de tanta envergadura, como lo es la camiseta de Argentina, que ahora son 16 estrellas en Copas América y máximos campeones, así que también felicidades para los hinchas argentinos. Y a ustedes, ¿qué les pareció esta gran final? Déjenme en los comentarios, para ustedes Argentina es el justo ganador, ¿ustedes creen que Colombia merecía más? Por supuesto, no olviden que la próxima semana también hay un nuevo video en mi canal de YouTube, así que si no te has suscrito, hazlo ahora, y si no has activado la campana de notificaciones, también hazlo ahora, y si no le has dado like a este video, hazlo de una vez, para que el algoritmo siga recomendando este canal, y gracias chicos por todo su apoyo a lo largo de esta Copa América, ha sido un mes de junio inolvidable, con la Euro, con la Copa América, para los fans del tenis, con Wimbledon también, que ganó Carlos Alcaraz, por cierto, así que nos seguimos viendo por aquí, además de que vuelve la Copa Libertadores, así que atentos por aquí en mi canal de YouTube, un fuerte abrazo gol para todos, cuídense muchísimo, chao, chao. Chau. 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 Chau.